La gente siempre es reacia a creer que un abogado de oficio puede hacer algo, porque como se le paga poco, no es porque nos valoren poco, es que no dan la importancia suficiente a las personas a las que prestamos servicio. Si a la gente normal el lenguaje jurídico o el Estado de Derecho no lo llega a entender, pues personas más marginales todavía menos. Son gente con muy pocos recursos económicos, en situaciones bastante vulnerables, que se sienten aplastadas por la sociedad y sobre todo no entienden muchas cosas y con un nivel de educación muy bajo. Cuando estudié la práctica jurídica siempre nos decían que para que saliera bien un caso es tener razón, saberla pedir y que te la den. Tener razón la tenías la CHIP y el que nos dio la razón fue el Tribunal Supremo. Y me acuerdo de la CHIP que inmediatamente me llamó, que quiso presentarme los documentos. Es una persona, pues tiene dos hijos, bastante humilde, de origen más doquí, pero que lleva más de 20 años en España. Y la verdad que físicamente y de carácter yo creo que se parece bastante a mí. Nos llevamos muy bien. Cuando él no está de acuerdo con esta venta, pues él no tiene medios para contratar a un abogado, va a pedir justicia gratuita porque yo siempre pienso ¿quién piensa en su cabeza que puede ir a pedir un abogado de oficio para oponerse a la venta? Se entera, lo hace y más de una vez me ha contado que sus vecinos se reían porque decían que no iba a conseguir nada. Y para mí eso es muy importante, tener fe en las instituciones que tenemos. Y él las tiene.